¿Qué es la balacera? Las autoridades no han querido admitir algún comunicado oficial de estos hechos. Es que este enfrentamiento fuente entre integrantes de las fuerzas federales y miembros de, al parecer, de la delincuencia organizada perteneciente a las cuatro letras. Esto se dio en el fraccionamiento a las Mercedes a las afueras de Villahermosa, esto tras un operativo implementado la mañana de este lunes y que forma parte, perdón, de la estrategia de seguridad que fue replanteada, según dice aquí, desde inicios de este año. De acuerdo a los primeros reportes, la inútil policía estatal recibió un llamado alertando sobre la presencia de hombres armados en el fraccionamiento a las Mercedes. A su llegada, los uniformados se encontraron con estos desalmados portando armas, lo que detonó un enfrentamiento a balazos. Hasta el momento ha trascendido que hay una persona muerta y por lo menos siete detenidos, señalando el vocero del llamado gobierno del estado a través de su cuenta, Juan Carlos Castillejos, a través de EX, que todo se trató, dice él, de un operativo y que en el transcurso del día se iban a dar detalles. Pero no, no hay más detalles. En relación a los hechos, en la zona de las Mercedes, informaron que se trata de una operativa encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, en coordinación con Sedena y la Guardia Nacional, y que después darán mayor información cuidando los debidos procesos legales. Pero la realidad es que se tiene ya el resultado de este enfrentamiento entre estos grupos que al parecer podrían ser del cartel Jalisco, por ahí también hablan del Pelón Playa, que está en la cárcel, y también las fuerzas federales estatales interinstitucionales, para que ellos luego llegan a mencionar, pero así lamentablemente en Tabasco.